Dentro de tu rumba Dentro de tu rumba hay las espinas de tu voz Timpa no te engañe, solo pica la canción Caricias y pocas suanidades del calor Y picaflores, picaflor Y la verdad no sé tu nombre Y quiero hacerte una canción Y la verdad no sé tu cara Y quiero darte el corazón Ahora con dolores y la fiebre del llegar La chispa de arranque y la de la electricidad Y las armonías de los tiritiritas Y los ladrones a tocar Y la verdad no sé tu nombre Y quiero hacerte una canción Y la verdad no sé tu cara Y quiero darte el corazón De la película y la verdad no sé Y la verdad no sé judía Y la verdad no sé te студió Y la verdad no sé tu cara Y el aklere del gracias Y la verdad no sé tu nombre Y quiero hacerte una canción Y la verdad no sé tu cara Y quiero darte el corazón